Día conspirativa número 43, los múltiples villanos que atacarán a IMP, como saben cada villano por lo regular está teniendo una sigla, ya tenemos las siglas del mundo humano que vendrían siendo Darks, las siglas del cielo que vendrían siendo Cherub y las siglas del infierno que aún son las que faltan por completar. Nos diría que ahora Blitz y compañía tendrían más de un rival no solamente en el infierno sino que también tendrían rivales en el cielo y también tendrían rivales en la tierra, basta con decir que también probablemente veamos el equipo de Seraphine que vendría siendo un equipo muchísimo más especializado y poderoso que el de Cherub, un equipo de serafines conformado por algunos de los más poderosos ángeles del cielo. Básicamente toda una legión que podría atacar a IMP, lo cual nos diría que ya tiene enemigos en los tres círculos, en el cielo, en la tierra y próximamente en el infierno.